¿Siguen creyendo que México no tiene argumentos para ser campeón del mundo? Yo soy hincha de México. Sí, yo también, pero... México hoy está en condiciones, en condiciones de ganarle a Suecia. Tiene fuerza mental, si no, no le he ganado a Alemania. ¿Por qué no podemos los mexicanos ser campeones del mundo? ¿Por qué no? El chicharito acaba de decir... Vamos a ganar 3-0, vamos a ganar, te vas a pasar en primer lugar, de mí te acuerdas, primer lugar vamos a pasar. Unos momentos después... México se va a quedar en la cancha esperando el resultado de Alemania. Alemania, gol de Corea. Gol de Corea, México. México está calificando, gol de Corea, Alemania está fuera. ¡No, no, no! Le marcaron posición adelantada. ¡No! Marcaron posición adelantada, Dr. García, gritan los mexicanos, pero ahí fuera de lugar. En el mundo del fútbol siempre hay momentos de gloria y decepción. Y lo bonito de este deporte es que cuando menos te lo esperas, ocurren sucesos que cambian por completo el panorama del partido. Era el mundial de Rusia 2018. La selección mexicana llegaba al tercer partido del grupo F con dos victorias ante Corea y Alemania, logrando de esta manera ubicarse en la primera posición. Pero los alemanes, con un agónico gol de último minuto ante los suecos, dejaron la clasificación en la última jornada bastante reñida. Por increíble que parezca, los coreanos aún tenían la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Y México podía quedar eliminado si perdía contra Suecia y Alemania ganaba el partido contra Corea. Así de dramático cerraba el grupo F en el estadio Ecaterimburgo. Frente a más de 33.000 espectadores, comenzó el partido. Suecia presionó muy fuerte al rival desde el minuto uno, donde incluso Ochoa tenía que recurrir a tomar el balón en los límites del área grande. Pronto, Fosberg disparó directo al arco con este gran disparo, que Memo Ochoa atajó en gran manera. Así, los vikingos salieron con mucha más intensidad, manteniendo la posesión de la pelota a su favor, y hasta el minuto once, Marcus Berg puso a temblar nuevamente al cuadro tricolor. Llegará el centro cerradísimo, ¿de qué me están hablando? Allá arriba llegan otra vez, ¡doble toque! A pesar de no tener el control del partido, Carlos Vela tuvo esta gran oportunidad de marcar. Aparece otra vez el 17 Klaisson. La ganaba Lozano, 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 está el primero. Vela, 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 Vela. El juego colectivo de Suecia y su fortaleza en el mediocampo, les permitió tener las llegadas más claras en la primera media hora del partido, donde incluso Javier Hernández puso en aprietos a su selección, con una posible mano en el área grande. Tiempo después, nuevamente Ochoa se vistió de héroe con esta gran atajada. Andrés Guardado y Carlos Vela nuevamente tuvieron estas dos llegadas, pero la excelente marca y buena presión atrás les impidió generar peligro. Antes de finalizar la primera parte, Berg estrelló este disparo cruzado en el lateral de la red. De esta manera, México y Suecia concluyeron los primeros 45 minutos, mismo resultado entre Corea y Alemania en Kazán. Ya en el segundo tiempo, los suecos dieron el primer golpe de autoridad. Víctor hizo este pésimo remate que se convirtió en asistencia para Ludwin, que hizo el primer gol del partido. Larsson prepara, Berg ahora, Berg dentro del área, Berg, el centro, el remate, el remate, atención con esta... Gol de Suecia, la agarró Augustinson, era demasiado doctor García. Son cuatro minutos, casi cinco ya. Y en la cancha de Caterimburgo está ganando el quechomás. Gana el mejor hasta el momento. Larsson le pega de forma terrible. Otra vez lo de Berg. Rápidamente, Vosberg disparó en los límites del área grande por encima del arco. Atención con Forsberg, Forsberg la pedía a Berg, la dejan con Toibon en Toibon en Parabéns. Y Ludwin, sin ser delantero, volvió a poner en peligro el arco de Ochoa. Previamente, Guardado tuvo la primera llegada para México con este gran disparo. Apatarlo México, la van dejando entonces con Andrés Guardado, ataca a México, el centro, violento. Sin embargo, cuando parecía que México podía darle una nueva cara al partido, Moreno derribó a Berg en el área, y de esta manera, el árbitro marcó la pena máxima para los suecos. La quiere Forsberg también. Atención con Berg, Berg contra todos, Berg, Berg se cayó, Berg, penal. El encargado de cubrar desde los 11 pasos fue Andrés, que de esta manera, disparó desde el manchón penal. Contra Paco Memor. Gol de Suecia. México está contra las cuerdas y depende de Corea, doctor. México sigue estando en segundo lugar. El partido en Ecaterimburgo se complicaba cada vez más para el cuadro tricolor, que ahora dependían más del resultado de Corea y Alemania que de sí mismos. Al 65, Marco Fabián disparó de esta manera. Vela, dejándola para Marquito, que va preparando el disparo de larga distancia. Sigue Marquito, prepara disparo de larga distancia. Pelota desviada. Cuatro minutos después, Chichanito encontró una oportunidad de aparecer en el partido con este cabezazo. A pesar de la constante llegada de los aztecas, un gravísimo error de Edson Álvarez dio por sentenciado el partido. Para los hombres de Anderson, pelota peinada, llegaba el tercero. Dramatismo puro, veamos a Corea, acá no hay chance de nada, doctor, si Alemania mete un gol, México queda fuera del Mundial. Otro gol de Álvarez, tiene que ver con un saque de banda, que prácticamente es un tiro esquina, es una pelota detenida, es un tiro libre. Lo inimaginable estaba ocurriendo. México estaba al nada de quedar fuera de la Copa del Mundo, pues con este gol en contra, a los alemanes les bastaría meter un solo gol para sacarlos del Mundial. México se va a quedar en la cancha esperando el resultado de Alemania, así se va a terminar el partido dramático en Ekaterimburgo. Los güeros me están diciendo que Alemania y Corea están 0-0, con eso califica México y Suecia. Nos situamos ya en el minuto 84, donde prácticamente todos en el estadio miraban sus celulares para ver el resultado de Corea y Alemania. 0-0, 0-0, 0-0, con uno al Gato y otro al Garabato, 0-0, minuto 87, y acá 3-0. Pero ojo con esto, ya en la agonía del partido, Corea se puso adelante en el marcador, nada más y nada menos que al minuto 92. Los mexicanos volteando a la banca preguntando cómo va Alemania, gol de Corea. Gol de Corea, México, México está calificando, gol de Corea. Y si creían que este grupo no podía estar más cardíaco, chequen esto. Pero adivinen qué, después de varios minutos de revisar la jugada, ocurrió el milagro. Es gol, así que los coreanos están echando a Alemania del Mundial, México va a calificar de milagro. Sí, con 6 puntos, es cierto, pero de milagro. Corea, 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 Corea. Más tarde, Sung Hyun-min hizo el segundo gol de Corea, dándole así la clasificación a México en segundo lugar. Y llega Corea y quieren otro gol, y llega Corea y está Sung, y mete gol. Hay gol de Corea, Corea elimina. Cuando agregaron hasta el 99 en el partido en Kazan, Corea elimina a Alemania. Le gana dos goles por cero y México está en la siguiente fase de la Copa Mundial. Acaba de pasar México y Suecia. Corea le ganó a Alemania. Todo el estadio festeja. Los dos pasamos a la siguiente ronda. A pesar de la humillante derrota, la selección mexicana logró clasificarse a la ronda de los octavos de final, donde se verían las caras con un viejo conocido, Brasil. México ya no va a ser campeón del mundo. Imagínate cosas fregonas, imagínate cosas fregonas, Luis. Lo malo de esto que se hizo tan viral es que los malditos suecos se enteraron, pensaron cosas fregonas y nos pusieron un baile de estos de mayúsculo. Lo que nunca te dijo es, está bien pensarlo, pero mejor si las hacemos, estaría mejor, ¿no? O sea, que están pensándolas. Pero bueno, está bien.